Música Muy pero muy pero muy buenas tardes mi gente como están Bienvenidos a un nuevo video de Bambino Pesca Acá nos encontramos con mi prima Valentina que vino de la ciudad de La Barriga Así que vamos a ver si lo podemos hacer pescar un dorado Ya está picando la bollita que le crió Así que bueno, vamos a ver si lo logramos hacer pescar un buen dorado Así que bueno, vamos a ver que pasa Está nerviosa la prima parece Así que bueno, y ahí estamos con mi amigo Esteban Está señueleando Y tiene un pique de hoy en esta caña Vamos a ver que pasa Uy, ese pato me va a enganchar Ay, se pasó, pasó, pasó Bueno, un biguá que anda ahí Me había enganchado el multi Y bueno, vamos a seguir gente Ahí está picando tu bolla Piqueja del agua Robadísimo, mirá Ya me parecía que venía muy quieta No saltaba Mucha gente ahí Muchísima gente pescando Yo levanté mi caña Ya corté una Lleno, lleno de gente Sí, corté la que estaba tirando para el dorado Así que bueno Parece que vamos a tener que mover Mi lugarcito Era allá donde está esa gente La veo difícil Vamos para adelante Vamos rama querido, vamos Tenía que llegar el rama Nosotros acá paramos a comer Estaba tomando los mates Tranqui, 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 tranqui Estaba con mojar el pique Vení que para atrás Hermoso, salto ¿Guarda, guarda con la aguja? No, es que se engancha la aguja y perde el dorado Tranqui, tranqui No, 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 no No solte la caña Vos no solte la caña No solte la caña Traiga, 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 traiga Ahí está, ahí está Ahí está Qué grande rama Tenía que llegar Ahí está, ahí está Lo cañé El tirón y la cañé Casi le llevo la caña al agua Bueno, ahí estamos Tenía que salir uno Viste vos que decías que te tapé de escama Ahora no tapaste de escama todo, chabón No, igual tengo que esperar Esperá que el piruminó Bueno, después tanto de esperar allá muchachos Le va un dorado, mirá Qué hermoso dorado Qué hermoso dorado Ahí salió, ahí salió Se desespera, che, por el dorado Bueno, gente, nos cambiamos el lugar Estábamos allá En la punta aquella Lleno de gente Robando sábalo Imposible Y metí una boya Una línea Para el dorado Yo enganché, corté Y bueno Así que nos vinimos ahí Ahí está la prima La sombrita Acá estamos con Esteban Y bueno Vamos a ver lo que pasa Acá tiré una Una linita Por eso me olvidé Las masas En la mochila Y se me echaron a perder Así que estoy tirando con maíz nomás Vamos a ver si sale alguna boga Y ahora voy a armar otra cañita A ver si puedo sacar algún Algún doradito Así que bueno Ahí está la huellita de mi prima Esperando que salga el primer dorado Y vamos a ver qué pasa Algo tiene que salir ¿Y esa con qué te ha tirado? Con masa y maíz Masa y maíz Bueno Vamos a ver qué pasa con esa también Y seguimos gente Bueno gente Ahí salió La taruchita La boya tirada bien a la orilla Hermosa tarucha Y bueno Vamos a seguir A ver qué más sale Ahí estoy Recién corté Estaba teniendo un piquecito En la liñita Se enganchó Y corté todo Así que bueno Ahí acabo de tirar Con una línea Que me dio Esteban Y bueno Vamos a ver A ver qué pasa Ahí estaba picoteando Está con maíz Vamos a ver qué sale Bueno y lamentablemente Decidíamos emprender el regreso Hacia Campana Porque no pasaba nada Pero nos quedamos Con estas hermosas imágenes Y la verdad que Felicitaciones a los chicos Por sus capturas Bueno Lo que viene Pasó hace dos días atrás Muy pero muy buenos días Gente ¿Cómo están? Acá estamos Con Lucho Cáceres De Era Grande Caza y Pesca Nos venimos acá A la costanera De Zárate Y bueno Vamos a hacer unos tiritos Esperen que dé vuelta A la cámara Bueno como les decía La idea es venir A tirar un rato Al dorado Entonces lo que vamos A hacer es lo siguiente Yo acá tengo armado Con un plomito chiquito Un anzuelo triple Y medio grandecito Y la idea es tirar acá Ahí en donde está Todo el revoltijo Y La idea es robar Un sabalito Para tener carnada Ya se ha quedado En realidad Pero no estaba filmando Así que bueno Vamos a filmar un poco La onda es así Miramos ahí Y Está lleno de sable Y no porro a uno Nada Manco de poco El bambi Lleno de sable Y el tipo No agarra a ninguno Bueno La onda es esa Gente Miramos ahí Ahí está Uy se soltó La onda es Sacar un sabalito Para Para tener Para Para carnada Uy se me soltó el guacho A tener carnada Para Al dorado Igual ahora voy a tirar Una bollita Con Con lombriz A ver si puedo Si puedo Este Si acá alguna es mojarra Que la veo difícil Porque hay poca mojarra Ahí acá Por ahí más allá Cerca al puente Ahí está Ahí agarré uno Ahí está gente Mirá que lindo Esa balita Bueno Ahí ya tenemos tres Ahora sí Vamos a armar la bollita Y vamos a tirarle Para el dorado Bueno gente Ahora sí Ya estamos Con las cañas tiradas Con filecito Y bueno Vamos a ver si podemos Prender algún Buen dorado Lo que sí Hay mucho piquecito Con file Me parece que andan boquita Pero miren Lo que es de sabalí Una locura Y por ahí Entre medio De todo el sabalaje Se ve algún Algún dorado Ese quedó medio herido Me parece Mirá como salta Mirá como salta Un gran chabón Una locura Y bueno Vamos a ver qué pasa A ver si lo logramos Prender Seguimos contigo Torta Mirá que torta Mirá que torta Chabón Mirá que buena torta Buscame el boga Buscame el boga Ahí en la mochila Mirá Este va para la parry Me parece Agarrámelo allá abajo Agarrá la tanza No va a agarrar el multi Tranqui Tranqui Vos tranqui Ahí estamos Ahí está Qué lindo Uy casi Son genial Amigo Son genial Dorado tres quileros Sí Lindo Ya se va A la mierda Uy Enrede todo Ya saca una así Listo Me lo llevo Bueno gente Me puse a mojarrear Con la bollita mágica Pero bueno Algo que no esperaba Pican con lombriz Los abalitos Y alguna Aquí otra boquita también Me voy a sacar Un bagrecito O mojarra Para tener Para encarnar la boya Pero Mirá Ahí está Ahí está Uy Se soltó Impresionante Cómo pican Los abalitos Con lombriz Increíble Increíble Gente Cómo pican Sabalitos Con lombriz Hay tanta cantidad Que se le prenden A la lombriz Así que bueno Vamos a ver Si podemos sacar Un par de mojarra Y Y bueno Nos vamos a dedicar A pescar otro rato Dorado Ya no debo tener carnava Ya no debo tener carnava Me pelaron Todos los anzuelitos Hasta el de abajo Está pelado Bueno Seguimos Bueno Vamos Luchito Que clavó un dorado Yo justo estaba Tirando mi caña Y le desapareció La bollita Que lindo dorado ¿Querés el boga? Mirate el lugar junto Mirá Agarrando vos Pará que no sé Donde quedó el boga Acá Pasaba el boga Eh ya lo tengo Acá Pará que me hice Lío con el celu Trabajalo tranqui Igual la pará Tengo tirada a muerte Por eso Mientras esté tenso No se va a caer No se va a soltar Dos quileros Bueno Ahí viene 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 Ahí está Vamos Luchito Esa Agarre Aquí Ahí está Con mojarra ¿No? ¿Con mojarra? Viste Al toque con mojarra Papá ¿Y qué la sacó? Sí Que lindo dorado Seguimos Bueno Acá vas acá Luchito Y al toque clavó uno el rama Mirá Oh bueno Autodevolución Perfecto Perfecto Y ahí viene Uno yo Mirá 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 Uy papá Bueno Se fue me parece Seguimos Seguimos Bueno Va la devolución Está bien Chiquitriqui Así que se vuelve al agua Al agua Dale Que siga comiendo Zabalito Que siga viviendo No Mirá Mirá la vitalidad Que tiene papá ¿Verdad? Dale Eso Genio Genio Bueno gente Antes de seguirme en el video Quiero que presten mucha atención a esto Hay una parte que yo no pude firmar Porque tenía el celular bloqueado Y pasó lo siguiente Fue muy cómico Este Y a la vez inesperado Yo había tirado la boya En la corredera La correntada Después de un rato Miro Y la boya estaba En la orilla No pasaba nada Estaba tranquilo Y digo La voy a levantar Porque se va a enganchar Había puesto Un pedacito así De la colita De una boda Sobre la pata del anzuelo Y en la punta Le había puesto una mojarra Bueno No pasa nada Agarro la caña Empiezo a recoger Para levantarla Y poder tirar de nuevo Y de repente veo Una cosa Amarilla fuerte Que pasa los chapazos Y se desaparece mi boya Y atacó un dorado Y es este Que van a ver ahora ¿Qué ganaste la cola del zorro? Me encarné con una colita de boga Y una mojarra Y justo la moví La moví Para volver a tirar Porque estaba muy a la orilla Y lo prendí Atacó Atacó el movimiento Que hermoso el dorado Ese es más grande Mirá que lindo el dorado Ahí está Ahí está Levantá Levantá Está bien pinchado Igual se va al agua Me parece O llevo uno solo Si no Ahí está Otro El segundo ¿Por qué ganaste la cola del zorro? ¿No? Me encarné con una colita de boga Y una mojarra Lo reperdí Allá está Si justo la moví La moví Para volver a tirar Mirá, mirá, mirá Ahora voy a sacar la mía Porque Amorí 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 Atacó Atacó el movimiento Ahí está Uh, hermoso Bravo Ese es más grande Hermoso Bravo Ese es más grande Hermoso Ahí traigo Muy lindo Vamos amigo Costanera del Zárate Hermoso Que dicen que la costanera está muerta Ahí está Levantá Levantá Está bien pinchado Ahí está A ver si va al agua Hermoso Hermoso Que linda torta Muy lindo Como jefe Anda tiene que tirarlo A la parrilla Este es más grande Hermoso La verdad que Muy bien El segundo Tres kilitos Más menos Ese llevo Hermoso Bravo Seguimos 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 Ahí está Seguiste Ahí está Viste que te dije Que estaba con magrecito Ahí está Ahí está Papá Caramelito Caramel Caramelito Para el doradito Para el doradito Uuuu 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 No pasa nada Ahí está Ahí va para vos Fijate que está medio retorcido el coso Uuuu 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 El frente a las inclemencias del tiempo Allá tengo una cañita tirada de fondo Estoy sacando bagrecito Y con bagrecito está saliendo algunos dorados más Ahí tengo la cañita tirada con la boya Con un bagre vivo Y bueno Nos vamos a tener que poner Antes estaba el árbol acá Ahora tenemos allá Porque este de acá lo quemaron Los cabezas termos que le hacían fuego ahí En la base Y quemaron el árbol Tienen que aprender gente Que si quieren hacer un fuego Tienen que usar una chapa O unas piedras Pero no contra los árboles Porque los árboles son de madera Si Entonces Este que está ahí Caído Está todo quemado Porque las Bolas tristes que vinieron Hicieron fuego En la base del árbol Y obviamente Se quemó Porque es madera La madera sale del árbol Por si no saben Y bueno Seguimos gente Bueno y lamentablemente Las condiciones del clima Empeoraron bastante más Así que Tuvimos que pegar la vuelta Se fue mucho Y después yo me fui con Rama Que lo llevé en la moto Hasta el centro Y bueno Muy lindo Dorado Y con estas imágenes Ya nos despedimos Espero que les haya gustado el video Y bueno Será hasta el próximo video De Bambino Pesca No olviden de suscribirse Dejar su comentario Y su me gusta Chau Nos vemos gente